Amigos, ¿han pensado en algún recuerdo útil y además original para tus eventos? Aquí en Eximio Tips te traigo una opción para que te luzcas con todos tus invitados. El día de hoy quisiera platicarles de estos productos que son 100% original e innovadores y que puedes regalar en tu evento. Son estas hermosas sandalias y pantuflas. Estos productos son súper cómodos y aparte es la mejor inversión que tú puedes hacer para un recuerdo de tus invitados. Todos los diseños son exclusivos, formas, colores y dibujos o algo especial que tú quieras plasmar lo podrás hacer en las sandalias y en las pantuflas. Estas sandalias y pantuflas son para darle comodidad a todas tus invitadas y para que continúe la fiesta. Si tu evento va a ser en jardín o en hacienda, te sugiero que uses las de suela gruesa. Si va a ser en algún salón, la suela es más delgada. Y si va a ser en playa, estas son muy cómodas para caminar en arena. Yo te sugiero que la entrega de tus sandalias sea como entre 12 o 1 de la mañana, que es cuando los invitados están un poco cansados y para que sigan disfrutando de tu evento. También te puedo sugerir algunos accesorios adicionales que pueden ser de mucha utilidad para tu evento. Por ejemplo, estos hermosísimos abanicos que vienen con el nombre y la fecha, particularmente se les reparte a la señora antes del evento religioso. También está este práctico moral que sirve para que tú metas aquí tus zapatos. Tú te vas cómoda con tus pantuflas, metes tus zapatos, no se ven de mal gusto en la mano y es muy práctico para que puedas meter tus accesorios adicionales. Tu abanico, tu toalla facial y así se ve muy fashion. Este no solo lo ocupas para ese evento, sino para cuando salgas de viaje, se ve muy lindo. Amigos, les tengo una súper sorpresa. Si tú llamas ahorita mismo al 245-7219, recibirás el 5% de descuento en todos los productos que ya te mencioné. Si tu evento es fuera de la ciudad, Eximio Tips y Pantuflex te dará el envío totalmente gratis en la compra a partir de 100 pares. Y recuerda, llama ahorita mismo al 245-7219 o visita nuestra página en www.eximioaméxico.com para que te hagamos entrega de esta membresía y hagas válido todos tus descuentos. Yo soy Alma y esto es Eximio Tips, la mejor opción para tus eventos. Adiós.